Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a otro hermosísimo, pues ya tenemos la nueva skin gratis que va a llegar a las misiones Pero antes de enseñártela, recuerda dejar tu bonito like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos Y sobre las novedades que van a estar llegando a este mundo, espero ya los has hecho, así que vámonos, vámonos ¿Cuál será la nueva skin que va a llegar? Es esta, una skin de karate, esta será la segunda skin gratis nueva que va a estar llegando en las misiones de esta nueva generación Por así decirlo, y eso está bastante bien porque la semana pasada eran gemitas, ahora sí tenemos una skin nuevecita que va a llegar para poderla conseguir Así que la verdad que está bastante bien, incluso tú mismo lo puedes checar en la parte de destacados, aquí ya puedes encontrar la skin El karate vil, la verdad que se ve bastante bien, se agradece que sean skins gratis, que la verdad que está bastante bien Incluso aquí mismo te lo indica que esta skin va a llegar con las misiones La verdad que se están poniendo las pilas en el apartado de las misiones, los de Stumbus Guys, un poco tarde, la verdad 15 años tarde Pero se están poniendo las pilas para poder conseguir nuevas skins y para la gente pues tenga más variedad de las skins La verdad que está bastante bien, simplemente se tienen que hacer las misiones Las misiones recuerda que yo no las tengo porque todavía no están disponibles Estas misiones semanales ya sabes que llega a todos los lunes, así que el próximo lunes tendrás poder jugar para poder obtener esta skin gratis Como otra skin gratis que también se me pasó, otra skin gratis que la verdad que se me pasó que es el de golpeador La verdad que se me olvidó hacer las misiones y pues ya no la acomplete, pero bueno ni modo, ni modo, ni modo Así que vamos a jugar una partidita simplemente para rellenar este videito Vamos a hacer una partidita en este mapita, en este evento de las tortugas Que sí, el evento de las tortugas todavía sigue sin problemas Y pues está bien, así que bueno, regresando al tema de la skin ¿Qué te parece esta nueva skin? Pónmelo aquí en los comentarios Diles Balam, la skin está toda fea Balam, qué bueno que están dando skins Pónganla ahí, pónganla ahí abajito ¿Qué les parece esta nueva skin gratis? Que pues va a estar llegando al jueguito Por cortesía, por hacer las misiones A menos ya tiene más sentido hacer las misiones Oye, ahorita que recuerdo no tiene audio el juego No tiene audio el juego, se olvidó ponerle el audio Ahorita lo activo Ahorita van a escuchar el Bluetooth device Bluetooth device on Que me caigo, que me caigo, que me caigo Uy, me subo, me subo, me subo Aquí, dime que puedo salir Bien, 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 sí puedo salir, sí puedo salir Uy, vamos a terminar esto Vamos a terminar esto sin problemas Uy, vamos, vamos Un buen mapita, eh, la verdad Un buen mapa No de los mejores Porque yo creo que seguramente Será, será un olvidado Como muchos otros mapas de colaboraciones Pero lo que cabe, la verdad Que va a estar bien Nunca pude hacer ProTips en este mapa, la verdad Nunca pude, este, hacer ProTips Es más, ni siquiera me los aprendí Ni siquiera he visto videos de ProTips en este mapa, la verdad Van a escuchar el Bluetooth device Bluetooth, ah, perdón Bluetooth mode Bueno, voy a hacer una pequeña pausa En lo que llegamos a la siguiente partita Sale, ya estamos en el Super Sly Vamos allá Vamos a darle al bonito Super Sly Uf, si no me avienta nada, la gano Bueno, llegué a la final Ganarla, ya saben que últimamente el Super Water Pan Ah, mire, ese intentó pegarme Ese intentó pegarme, pero es un Botaca Es un Botaquita Y obviamente no me iba a pegar No me iba a pegar, no, hombre No puedes pegar ahí No puedes pegar ahí Hay que saberlo lanzar Uy, que me caigo Que me caigo, que me caigo Nah, vamos bien, vamos bien Vamos, vamos bien, vamos bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Uy, uy Uy, uy Ahí, ahí estamos Ahí estamos Ahí está, ahí estamos Ahí estamos Así que vámonos a la gran final Dale, ya estamos en la gran final Vamos a ver si conseguimos ganarla Últimamente no me ha ido bien Ya saben que con la prototripa Últimamente no me ha ido No me ha ido nada bien No me ha ido nada bien En este, en este mapita De todos los videos que he hecho Creo que solo he ganado una Solo he podido ganar Este, una partida Vamos a ver si en esta sí podemos Veremos si en esta sí podemos Vamos, 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 vamos Dime, 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 dime Que me levo Dime que levo Bueno, hasta ahorita me ha salido Hasta ahorita me ha salido Sin problemitas Vamos bien, vamos bien Vamos saliendo sin problemitas Vamos para arriba Vamos para arriba Uf, vamos bien, vamos bien Vamos bien Me estoy deslizando Como cual tortuga En la alcantarilla Bueno, aquí ya no estamos En la alcantarilla Pero vamos bien, vamos bien Ahora el reto es este El que sigue Porque luego a veces no me sale Bueno, me sale Pero lo hago muy, muy rápido Lo hago muy lento, perdón Lo hago muy lento Y miren hasta donde me voy Y miren hasta donde me voy La última vez Me pegaron esas bolas Y me sacaron Bien, lo dije La última vez Me pegaron esas bolas Y me sacaron A ver Vamos, vamos Vamos de levo Vamos de levo Muras bolas del demonio No, muras piedras del demonio Vean las defensa Que lo gano la partida No, es puro caos Puro caos en esta partida Vamos a ver Vamos a ver Ahora sí la voy a ganar Ahora sí la voy a ganar Como cual tortuga Vamos Se consiguió Con un pequeño Prolebillas Pero ahí conseguimos La victoria Por el mapa De SuperWattapan Como me cuesta Ese mapito últimamente Y pensar que hace meses Era un pro player Ahora soy un Botaka player Ahora soy un verdadero Botaka player Pero bueno A disfrutar de la bonita Este Déjenme A completar un nivel A completar un nivel Del Stumul Journal Pues a completar Las misiones Y pues puedas tener Esta bonita skin Gratis Que de momento El día lunes 13 Empieza a correr Las misiones Para poder obtener Esta bonita Pero bueno Ya sabes Si te gusta mi contenido Dale manita arriba Suscríbete Activa la campanita Y nos vemos En un próximo video O futuro directo Ahora todos Bye 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 bye